Hoy la noche se acaba, tuve el nudo en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con las ganas. Me apague el celular que te quiero disfrutar, no le voy a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien, con tu no queda perra, pero es hora de quitarlo, hey. Hoy la noche es tuya y mía, la luz está pa' ver, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te vas a dar la toque de Dios diga, hey. Hoy la noche es tuya y mía, la luz está pa' ver, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te vas a dar la toque de Dios diga. Mi mamá dura que está rico y me tiene que regarte. Tú llegas y estás por contestar en mi arte. Tú vas a todo y sé que es real para el teniente. Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya. Que ese es un tío tan celoso. Solo yo allá abajo tengo un vaso. Y viva la noche de nosotros. Y ese tontito de mi boca está chicoso, hey. No perdone la vida ni Jesucristo. Porque yo también me tropecé con tu culito, hey. No me compare porque yo nunca compito. Me vuelve, no se va a trepar los ricos me carito. Yo solo quiero perrearte en la cama, borrarte, muerte y la muerte, todo a tu parte. Me da la vida de gracia, la muerte, pero gracias a tu eres mía, ay, ay, ay. La nota es tu, no hay mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te vas a dar la toque de Dios diga. La noche es tu, no hay mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te vas a dar la toque de Dios diga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Tú toques de dieta bajo, me decidas La chingana es que este mundo te pa' olvidar Debemos que la luna hay decida Porque nosotros estamos arrebatados Tú y yo me voy a callar, yo lo he notado El gato tuyo siempre todo está prestado Y yo cuarenta mil pejas en el tu trepado Pero es mi Lady Gaga, yo tú no le cupe Pero ella se lo traga, si me lo escupe Si quieres comerle, yo siempre lo supe Si quieres tú compré la reina, la mini cupe Te compré un bebido al Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un bebido al Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Díame el location y espérame en la entrada Una noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar la otra que Dios diga Si la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar hasta aquellos días Real, real, real Real hasta la muerte de Dios Real hasta la muerte de Dios Album y baby El Gris Jedi Aster, remix En los controles Los rey de los tíos ahí te Trajeme fragan Real hasta la muerte Real hasta la muerte de Dios Gracias.